Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Anteriormente comencé con una serie de materiales que podemos cortar con nuestra Scan & Cut. Ya le dimos la oportunidad al papel, al Fomi, y hoy vamos a dedicar este video exclusivamente al vinilo adhesivo, ese material con el que podemos decorar diferentes tipos de superficies, como nuestros espacios, globos, termos, vasos de vidrio y también nuestras máquinas. Así que aquí les voy a dejar algunos tips que yo uso para cortar este material y también les voy a dejar algunas ideas para que ustedes puedan crear productos o proyectos innovadores utilizando el vinilo adhesivo. Así que, ¡comencemos! Lo primero que les quiero contar es que este material viene en dos presentaciones, en hojas o en rollos. Pero lo más importante para que ustedes puedan diferenciar este vinilo del vinilo textil es que en la parte de al frente viene brillante y en la parte de atrás viene con una hoja de papel, pero esta normalmente viene cuadriculada o también puede venir blanca, pero siempre es una hoja de papel y al frente está la parte brillante. En el vinilo textil, que pronto haré ese video, es completamente diferente. Entonces lo primero primero que quiero que tengan en cuenta es la presentación del vinilo, una parte brillante y otra parte de papel. Esto también tenemos que verificarlo en la presentación de rollo, para saber qué es exactamente el vinilo adhesivo. Normalmente conocemos este material como el contact, pero el contact es una marca de vinilo adhesivo, no es la única marca que hay, pero pues para que tengan una referencia de cómo es este tipo de material. Existen otras marcas diferentes al contact y otro tipo de presentaciones y colores. Hay muchísimos colores para que ustedes puedan jugar e interactuar utilizándolos para crear proyectos muy lindos. Este material tiene dos materiales en uno. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que tenemos una parte de papel y otra parte de vinilo, donde encontramos el protector y el vinilo con el adhesivo en este costado, ¿cierto? Por lo tanto, este material lo vamos a cortar o lo recomiendo cortar en el tapete de color azul, que es exactamente este, que tiene el celeste, el aguamarina o como lo quieran llamar, en la parte de abajo y en la flechita. Y la forma correcta de colocar este material es siempre con el papel mirando hacia el tapete y el color mirando hacia nosotros, ya que vamos a cortar nosotros simplemente el vinilo. No necesitamos cortar el papel, solamente la parte de arriba. Y para eso vamos a activar un botoncito que nuestra máquina se llama corte a la mitad, para las referencias DX. Para las referencias CM simplemente tenemos que jugar con nuestra cuchilla de corte. En este caso entonces colocamos nuestro material sobre el tapete, ubicándolo de esta forma, siempre el papel mirando hacia abajo y el color mirando hacia nosotros. Es por esto que les recomiendo utilizar siempre el tapete de color azul, ya que como es papel, al quitarlo la idea es que no nos quede pegado todo el papel dentro del tapete y se pueda despegar fácilmente, ya que es un tapete de sujeción baja. Adicional, lo recomendable es cortarlo con una cuchilla diferente a la que cortamos otro tipo de materiales, ya que con este material cortamos cositas muy delicadas o muy detalladas y el material de por si es delgadito y delicado. Así que lo que yo recomiendo es que tengan una cuchilla aparte exclusivamente para el vinilo. En este caso, en las versiones de la DX, existe una cuchilla que es de color dorada y es la que yo recomiendo para utilizar el vinilo adhesivo, ya que es una cuchilla que viene con una punta un poquito más finita y delgadita para cortarme este tipo de materiales o los diseños detallados que vaya a cortar aquí. En las referencias CM vamos a utilizar la cuchilla de color celeste o color azul. Esta cuchilla viene con unos numeritos en la parte de abajo. Lo recomendable es cortar este material en la cuchilla con número 1, ¿vale? Para que así podamos cortar solamente la parte superior de nuestro tapete. Ya que en estas máquinas no viene con el botoncito de corte a la mitad, tenemos que hacerlo manualmente. Por lo tanto, colocamos esa cuchilla en el número 1 y hacemos una prueba de corte, verificando que esta presión esté correcta y que solamente nos corte la parte de arriba. Si no nos corta, vamos a subirle un poquito de presión, podemos subirla a 2 o subir la presión que incluye nuestra máquina y lo subimos de a un puntito. Pero si por el contrario nos cortó todo el material, bajamos la presión de la máquina, ya que en la cuchilla no podemos bajarla menos de 1, en cambio en la máquina sí. Ese es el tip que ustedes deben tener los que tienen las máquinas Scan & Cut en referencia CM. Los que tenemos las de X, podemos utilizar la cuchilla dorada y activar el botón del corte a la mitad. En algunos casos es importante subir la presión de corte. En esta cuchilla no podemos subir presión de corte ya que es automático, pero en la máquina hay una opción para jugar con la presión. Al seleccionar la orden de corte, tenemos acceso a este botón de las herramientas, donde bajando podemos encontrar este botoncito que se llama corte por la mitad. Cuando vayamos a utilizar los vinilos o los stickers, vamos a activar este botón y luego vamos a hacer el corte, pero en algunas ocasiones existen vinilos que vienen en diferentes tipos de grosores. Por eso vamos a jugar con esta presión que está aquí, ya que viene en auto. Esta presión de corte es exclusivamente cuando activemos este botón. No tiene nada que ver la presión de corte que está un poco más arriba, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir subiendo de a un puntito dependiendo el grosor de nuestro vinilo o qué tan desgastada está en nuestra cuchilla. Y después de subir puntitos, podemos aquí hacer una prueba de corte para verificar que nuestro corte nos salga perfectamente. Nos sale esta figurita muy chiquitica para verificar si la presión está correcta o no, si tenemos que aumentarla o disminuirla. Lo que les digo, todo depende del grosor del vinilo que estemos utilizando. Al activar el corte a la mitad, lo que la máquina va a intentar hacer es, o la cuchilla como tal, es hundirse solita, verificar el grosor de los dos materiales y luego levantarse un poco para cortar solamente la parte de arriba, la superficie. Y esto lo hace graduando el grosor de los dos materiales. Entonces, si no nos corta bien, probablemente es por nuestro material, porque el vinilo puede ser más grueso que el papel. Entonces ella lo que está haciendo es intentando reconocer la mitad de los dos materiales. Por eso es que es recomendable jugar con la presión de corte que les estaba mencionando. No tanto porque su cuchilla se les esté desgastando, sino por el grosor de su material que está en la parte superior al protector. Y aquí les voy a dejar algunas ideas para que ustedes creen proyectos muy lindos utilizando este material. De verdad, no se imaginan la cantidad de cosas que podemos hacer utilizando este bello material y combinando diferentes tipos de color. algo extra que no tiene que ver con el corte en nuestra máquina es que necesitamos un material adicional al vinilo y es un vinilo transparente o aquí se le puede llamar también como transportador o transfer. Y es algo como esto que ustedes ven aquí. ¿Para qué? Para poder transportar ese vinilo que cortamos a la superficie donde vamos a decorar. Así que como es normal, después de explicar un material, voy a hacerles también un proyecto utilizándolo y mostrándoles el proceso de corte y luego decorando la superficie. Así que espérenlo porque ese será el de la próxima semana. Si les gustó el vídeo no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir para que más personas sigan aprendiendo de las maravillas que podemos hacer con nuestra Scan and Cat. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.